Música 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 Suavecito, suavecito Para llegar a mis oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar en tu infierno Suavecito, suavecito Porque si tú estás en el cielo Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Voy a gritar en tu infierno Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Voy a cantar que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón 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 Para llegar a tu corazón